Hola a todos, estamos en un nuevo video de plantas contra zombies, y vamos a completar todos los puzles de rompejarrones además del infinito, vamos a comprar el paquete. ¡Gracias! 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 Sé que no debería romper los jarrones tan rápido pero es para no alargar tanto el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Terminamos todos los puzles de rompejarrones, ahora vamos a conseguir el logro de alcanzar y una racha de 15 asaltos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya había encontrado antes al zombistein fuera de cámara por lo que ya me dieron el logro. ¡Gracias por ver el video! 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 Perfecto, conseguido, vamos a ver los logros y voy a dejar el video por aquí, espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.